Hola a todos, soy Adrián. Hola, soy David. Muchas gracias por animarnos a ver nuestra película. Nos hubiese gustado estar con vosotros ahí en una sala, una sala grande para una película pequeña. Y nada, tú querías decir algo, ¿no? Pues con la misma intención con la que hicimos la película, es la misma intención con la que grabamos este vídeo y es que queremos mandar mucho amor a todas las familias, a todas las personas que siguen luchando día a día y más en los tiempos que corren. Y que disfrutéis mucho de esta visita que Adrián os ha preparado para esta casa, esta familia y que os guste. La película salió mejor que este vídeo seguramente, ¿eh? Hombre, claro. Lo hicimos en cinco años, este vídeo en cinco minutos. Que disfrutéis la película. Muchos besos. Chao.